Doctor Valderas, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y veo que bastante elegante, presumiendo las pieles de don Vicente Serrano, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente. ¿Qué pasó? Muy bien, Manuel, pues acá desde Querétaro, como siempre, monitoreando este proceso electoral, y no solo, no solo, la realidad nacional, que cada vez más se requiere que el ciudadano esté atento de lo que está sucediendo en nuestro país. Y yo le agradezco mucho que tenga a disposición, doctor, dos veces, qué privilegio poder platicar con usted dos veces en la misma semana, y en este caso sí, creíamos que era súper pertinente porque, pues, una candidata presidencial soltó un comentario interesante del petróleo, ¿no? Fue el siguiente. Entonces, creo que, no sé, a mí se me preocupa la corrupción que se está dando en Pemex, eso es lo primero, gente capaz, gente eficiente, gente que me entienda. Dos, Pemex se tiene que modernizar, todas las petroleras del mundo se están modernizando, todas. Entonces, el petróleo es demasiado valioso para quemarlo. No podemos seguir usando el petróleo, por cierto, estamos usando petróleo bien pesado, por eso los niveles de contaminación en Nuevo León, los niveles de contaminación aquí en Tula, porque nuestro petróleo no es apto para producir gasolina. Ese es el fondo del asunto. Casi desperdiciamos 40% por cada barril que refinamos. Entonces, eso nos está llevando a meter a Pemex en una institución financiera ya muy complicada, que sí puede poner en riesgo al país. Ya nos está poniendo en riesgo, pero también nos puede poner más en riesgo. Hay que meter a Pemex, como lo dije, a hidrógeno, a hidrógeno blanco, a geotermia, a captura de carbón, a otras áreas de generación de energía que no necesariamente tiene que ver con la petróleo. Entonces, la modernización de Pemex empieza con dejar de perder dinero y eso sí es que lo tenemos que decir más bien. El petróleo mexicano no sirve para hacer gasolinas, dice la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz. Y creo que la ubicación geográfica de estas declaraciones también son relevantes, porque esto lo hace en la reunión de Citi Banamets, de empresarios de Citi Banamets, la misma a la que Claudia Sheinbaum decidió o anunció que no iba a alcanzar a llegar, doctor Ángel Valderas. Usted, pues, conoce, creo que un poco de petróleo. Me gustaría mucho saber su opinión sobre estas declaraciones de la candidata presidencial Xochitl Gálvez. Mira, Manuel, creo que ya tenemos suficiente en el caso de Xochitl Gálvez, que nos ha exhibido que tiene fuertes carencias, ojo, no carencias, fuertes carencias, incluso en aritmética elemental, aritmética elemental. Suma 80 más 20 más 30 y le da 100. Que me disculpen, pero esas son carencias muy fuertes. Ella dice que es ingeniera, la UNAM le permitió el plagio, se lo permitió. Digo, ya con instrumentos técnicos que usamos los investigadores, quedó perfectamente probado que Xochitl Gálvez plagió más de la tercera parte, más de la tercera parte del informe técnico que le permitió obtener el título de ingeniera, porque ella nunca escribió una tesis. Entonces, ya con el 15% es plagio. Su informe técnico, que yo lo tengo, lo analicé, más del 30%. Cuando entra a querer hablar de cuestiones técnicas, no tiene ni la mínima idea. Aquí mezcla cosas, ahora sí, cosas que no van. Por ejemplo, dice que quiere parar la contaminación y habla del carbón. Habla del hidrógeno blanco. En Tabasco fue a decir que los pediatras son para la gente de la tercera edad. O sea, alguien que tiene en su cabeza estas confusiones, pues son muy fuertes. Mira, yo estuve la semana antepasada en Cadereyta, Nuevo León, porque, por un lado, sale el señor Marco Cortés, el Partido Acción Nacional, en un comunicado de ayer, en el cual, fíjate, le exige, le exige el PAN al gobierno federal cerrar la refinería de Tula. Le exigen. Y usan como pretexto las cuestiones de la contaminación. Y ahorita lo acaba de decir en ese video Xochitl y Galvez. No tienen ni la mínima idea, pero ni la mínima idea de lo que están hablando. Porque en el foro que acudía a Cadereyta, personal de Pemex, presentó datos precisos que muestran los resultados del monitoreo de calidad del aire el año pasado, en el cual se demuestra de manera fehaciente que la refinería de Cadereyta cumple con la normatividad aplicable, que es una normatividad, Manuel, que no puso el gobierno de la 4G. Es una normatividad internacional y que, además, ya viene desde gobiernos del PRI y del PAN. Las emisiones, en el caso de Cadereyta, en partículas de microgramos por metro cúbico, están por debajo. El ozono, el monóxido de carbono, el bióxido de nitrógeno, la concentración de partículas suspendidas menores a 10 micras. Todo eso está dentro de los estándares internacionales. También la concentración de partículas suspendidas menores a 2.5 micras. Creo que quizás, Manuel, tuvo tu público, recuerden que cuando Xochitl Galvez era senadora, se atrevió a entrevistar a una ingeniera experta en energía, a la cual Xochitl Galvez le exigía dar la respuesta en una determinada unidad, pero que no sabía ni siquiera lo que estaba preguntando. En ese caso se hablaba de megavatios. Tú puedes hablar de vatios, de kilovatios, de megavatios, y si me das una respuesta en megavatios, pues tengo el dato de cuántos kilovatios son y de cuántos vatios son. Son unidades de conversión del sistema de unidades internacionales que todo el mundo debería de manejar. Y más alguien que se dice ingeniero. Entonces, Xochitl Galvez ha mentido tanto que cada vez se exhibe que desconoce. Por ejemplo, Xochitl Galvez fue parte del narco gobierno de Vicente Fox entre 2000 y 2006. Su partido, el Partido Acción Nacional, administró Pemex entre 2006 y 2012. Sería muy interesante que el PAN, que tiene esos datos, exhibiera cuáles fueron los niveles de contaminación durante dos sexenios cuando ellos administraron Pemex. Y dado que la señora también es candidata del PRI, pues que nos enseñen los niveles de contaminación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y si hablamos de corrupción, Xochitl Galvez nos debería de explicar una cosa, Manuel. En los dos sexenios del PAN, Pemex tuvo ingresos del orden de 4.2 billones de pesos, con B, billones de pesos. O sea, 4.2 millones de millones de pesos en dos sexenios. Y si le agregamos el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ahí van porque ella es candidata del PRIAN, estamos hablando de 6, 6.7 billones de pesos. Al mismo momento que tienen ingresos en Pemex por 6.7 billones de pesos, dejaron una deuda pública de 10 billones de pesos. A caray, entonces, por un lado, recibes ingresos de 6.7 y pides prestado 10, pues eso significa que nos tiene que explicar Xochitl Galvez en qué se gastó su partido, sus partidos que la están proponiendo, pues casi 17 billones de pesos. Manuel, estamos hablando de casi el triple, casi el triple del presupuesto anual del gobierno de México. Entonces, es un dineral. Entonces, la señora viene a decir, ay, el petróleo mexicano no es adecuado para hacer gasolinas. Híjole, hermano. Pues aquí sí tengo que utilizar un adjetivo de qué tonta afirmación, porque entonces, qué raro. Tenemos refinerías que durante 50 años han procesado petróleo mexicano. Ah, y hoy de la noche a la mañana, la señora descubre, sin saber absolutamente nada de petróleo, que el petróleo mexicano no es adecuado. Mira, sería el único, el único lugar en el mundo en el que el petróleo no serviría para crear gasolina. Es tan ignorante la señora que no sabe que las refinerías se diseñan para el tipo de petróleo que vas a tener. Básicamente, podemos ir desde el petróleo ligero, ultraligero, hasta el petróleo pesado. Es evidente que el petróleo en Arabia Saudita es distinto del petróleo del Mar del Norte o el WTI de Texas. Pero tú diseñas, tú diseñas tu refinería, Dos Bocas fue diseñada, para el petróleo mexicano, o diseñas para el petróleo que vas a adquirir. Aquí yo lo he señalado como países como Francia, Alemania, Italia, Japón, España, que no tienen petróleo, tienen refinerías. Bueno, ellos diseñan las refinerías dependiendo del tipo del petróleo. Es uno más de los dislates y soberanos disparates que muestran que no conoce, no tiene... Mira, tú no te puedes equivocar que un pediatra atiende a las personas mayores. No es un lapsus. Ejemplifica que desconoces totalmente en aras de mentir. Y ya lo vimos. Ya lo vimos. Los partidos que la postulan cuando gobernaron Pemex se dedicaron a favorecer a empresas extranjeras. Ese es su verdadero proyecto. ¿No? Qué curioso. Si se vendiera Pemex, te aseguro que British Petroleum o ExxonMobil o Shell la comprarían inmediatamente. Síntesis, otra tontería más de la señora Xochitl que nos exhibe que no tiene ni la mínima idea de petróleo ni de energía. Ni tampoco de energía. Que no nos venga con cuentos o que nos diga en qué país del mundo el hidrógeno ha sustituido al gas, al carbón, al petróleo. Te aseguro que la señora ni siquiera sabe que la electricidad no es un energético primario. A ese nivel, a ese nivel. Ella estudió sistemas computacionales hace mucho tiempo cuando nos viene a decir que ella sabe de robótica, cuando presume de diseñar edificios inteligentes, cuando todos sabemos que se dedica a instalar aire acondicionado. Eso no es hacer edificios inteligentes. Ahora, una cosa es que tú compres y vendas y otra cosa muy distinta es que ella programe, diseñe. Me gustaría que ella nos dijera en qué lenguaje de programación programa o ha programado. Porque para mí me exhibe que no sabe nada. Nada. Y tiene errores, repito, garrafales de aritmética elemental. Doctor, dos preguntas. Primero, esta declaración de el petróleo mexicano no sirve para refinar gasolinas, al petróleo mexicano no sirve, insisto, por la ubicación del evento. Tal vez no es lo que le gustó escuchar a los empresarios y a los inversionistas de City Banamets que se encontraban ahí. No es una declaración atractiva que pueda ser una candidata presidencial de derecha ante inversionistas nacionales y extranjeros. Y por otro lado, y en esto en una pregunta más técnica. Incluso tengo entendido que la mezcla del petróleo mexicano es única en el mundo, sobre todo en las regiones del sureste mexicano de Tabasco y Veracruz y que esa mezcla no se encuentra en todas las partes del mundo, ni siquiera en Estados Unidos y que ha logrado en su momento incluso venderse a niveles abismales, Ángel. Mira, cuando tienes que comentar tonterías, pues la verdad es una de las grandes contradicciones de la señora Galvez que desconoce totalmente, es que ella nos tendría que explicar una cosa muy sencilla, Manuel. Ella dice que el petróleo mexicano no sirve para exportar, para fabricar gasolinas. Bueno, Xochitl Galvez entonces nos tendría que explicar por qué su partido, el partido Acción Nacional, llegó a exportar en el sexenio de Vicente Fox, gobierno al que ella perteneció. A ver, ojo, Xochitl Galvez estuvo seis años con Vicente Fox, formó parte del gobierno de Vicente Fox. Nos debe de explicar lo que hizo su gobierno. Oye, se llegaron a producir, llegaron a exportar los panistas dos millones, dos millones de barriles diarios, Manuel. Exportaron dos millones de barriles al día. Y exportaron petróleo para fabricar ¿para qué? O sea, entonces, los que adquirieron el petróleo mexicano, ¿qué hicieron con ellos? ¿Conchas con nata? ¿Tostadas de maíz quebrado? ¿Pozole? Oye, para que tú adquieras dos millones de barriles de petróleo al día, basta ver el porcentaje que se destina a la generación de gasolina en una refinería típica de los Estados Unidos, más o menos para que nos hagamos una idea, casi la mitad, casi la mitad del petróleo que se procesa en los Estados Unidos, una de sus 130 refinerías, es gasolina. Y más o menos una cuarta parte es diésel y combustóleo. Ahí estamos hablando de gasolina premium y magna. ¿Qué quiere decir eso, Manuel? Pues que 70%, 70%, y si le agregamos el queroseno para aviones y helicópteros, estamos hablando del 80%, o sea, el 80% de lo que se refina de petróleo, gasolinas, diésel, queroseno. Entonces, es de una magnitud, es de una ignorancia, es como si mi gato Titus, creo que mi gato Titus, con todo lo que escucha, diría cosas más coherentes que la señora Xochitl Galvez. Mira, no tiene ni pies ni cabezas, es despotricar, aquí lo que se trata es de despotricar contra una empresa nacional que ellos administraron de manera corrupta, porque yo le recordaría a Xochitl Galvez que un señor de apellido Coppel dirigió Pemex cuando ella formaba parte del gobierno de Vicente Fox, y que ese señor se gastaba se gastaba dos mil pesos en un sándwich y que ese señor viajaba a Londres, se hospedaba en hoteles de lujo, pedía limusinas, Roy's, Roy's, esos eran los panistas, los panistas le entregaron parte de la industria energética, ahí la dirigió Felipe Calderón, sin saber nada de energía, acuérdate que Vicente Fox lo puso en la Secretaría de Energía. Mira, ignorancia supina como dice Elin de la Mora, Martín P.L. dice que sí, que Titus es otro nivel, sí, con respecto a Xochitl Galvez, acá está Titus, acá está Xochitl Galvez, si hablamos de petróleo. No sabe nada, Manuel, creo que se trata de despotricar, es esta narrativa de los neoliberales que lo público no funciona y que lo privado sí funciona. Xochitl Galvez ya viene de fasada, el neoliberalismo ya quebró en muchas partes del mundo. Hoy vemos con el Nershoring y con la crisis de la pandemia que la tendencia es hacia lo local y la señora se quedó con esta palabreja que es modernización. dice, todas las petroleras del mundo se modernizan, Pemex se tiene que modernizar, señora, se están construyendo dos plantas procesadoras de coque en Tula y en Salina Cruz, esta señora no sabe que ya se construyó con los más altares estándares actualizados, la refinería de Dos Bocas, esta señora no sabe que este gobierno ha tenido que rehabilitar seis refinerías que ellos dejaron trabajando a una tercera parte y todo eso se está haciendo modernizado, que significa de manera contemporánea. No sabe la señora ni siquiera ni siquiera se sabe qué significa modernizar una petrolera. No, no tiene ni la mínima idea, la verdad. Doctor Ángel Valderas, escuché hace poco decir a Xochitl que Claudia Shembo no va a buscar justamente innovación científica y demás. Creo que no había tenido la oportunidad de preguntarle a usted qué le parece la propuesta de Shembo Pardo de lanzar un satélite mexicano al espacio. Muchos lo toman como vacilada, pero realmente qué implica que México después no sé cuándo fue la última vez que se lanzó un satélite y ni siquiera sé si fue el Morelos 2 que creo que ya tiene un buen rato. Pero en este contexto Ángel, ¿qué sentido tiene para México, qué representaría para México en el caso de que Claudia Shembo gane la presidencia así como apuntan todas las encuestas que México tuviera su propio satélite aeronáutico? Mira, yo tuve la oportunidad de escuchar ayer a la doctora Claudia, estuvo aquí en Querétaro en una rueda de prensa, no, le da las tres y las malas a Xochitl, vivimos en un estado panista donde los panistas mandaron a reporteros con preguntas pesadas en contra de la doctora Claudia, las respondió todas de manera ecuánima, por ejemplo, cuando le preguntan de los problemas derivados de la falta del agua en Querétaro, ella contesta de manera totalmente responsable, da datos precisos, señala que falta por ejemplo tecnificación a los sistemas de riego en México que consumen el 77% del agua que consumimos, hace una clara diferencia entre el Bajío, el Norte y el Sureste y plantea un plan hídrico racional desde la ciencia, a mí me parece ridículo, hay que tomar en cuenta, no es que uno presuma, a ver Manuel, no, mira, es como la diferencia entre un médico general y un especialista, el especialista primero tuvo que ser médico general y después tuvo que estudiar entre 3 y 8 años incluso, dependiendo en dónde y dependiendo del tipo de especialidad para tener una especialidad, para ser pediatra, geriatra, oftalmólogo, cardiólogo, lo que quieras, bueno, a nivel de formación sucede lo mismo, Claudia Sheinbaum tiene un doctorado y no un doctorado en cualquier cosa, en ingeniería ambiental, en ingeniería ambiental, ojo, es alguien para hacerte un doctorado, mira, mínimo, mínimo te echas 3 años de seminarios y te puedes echar otros 3, 2, 3 en una tesis doctoral dependiendo de la investigación y Claudia Sheinbaum tiene además una maestría en ingeniería ambiental, es decir, terminó la licenciatura en física y luego tuvo que estudiar 3 años una maestría, digamos ya, incluyendo la tesis y luego otros 4 o 5 años para un doctorado, no es una persona improvisada, la manera en la que habla exhibe un aplomo y una seguridad cuando toca términos técnicos y cuando da datos numéricos que contrastan con el nerviosismo de Galvez, por ejemplo, habla de contaminación, habló de Pemex, etcétera, pero no da ningún dato. Mira, es evidente porque yo he seguido los diálogos que armó Morena o la coalición seguimos haciendo historia para formar el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum y se discutió en todo el país, aquí en Querétaro discutimos sobre ciencia, sobre educación superior, sobre tecnología, no nada más es la cuestión del satélite, es, tenemos delante a una académica de alto nivel con muy buena formación que le va a apostar a la ciencia y a la tecnología en México, a diferencia de Xochitl Galvez que no sabe nada, nada de ciencia ni de tecnología, que la verdad no es ingeniera porque un ingeniero no puede cometer los errores numéricos tan graves que comete Xochitl Galvez. Entonces, lo del satélite es uno de los tantos elementos, a mí me parece más relevante este plan hídrico que trata de tecnificar las zonas de riego en México, con el fin de aprovechar mejor los recursos hídricos del país. Ayer dio una cátedra a periodistas aquí en Querétaro en la mañana la doctora Sheinbaum porque habló de cambio climático, del fenómeno del niño. Mira, si tú le preguntas a Xochitl Galvez del fenómeno del niño, va a pensar que es un niño fenómeno. No, hombre, la doctora Claudia Sheinbaum le da las tres y las malas. Yo ya tengo curiosidad de ver en estos tres debates cuando se toquen temas de ciencia y tecnología y no va a haber teleprompter porque ahí sí vamos a ver qué sabe la señora Xochitl Galvez. Mira, yo la he escuchado con mucha atención, sin prejuicios, por una razón muy sencilla. yo al haber sido formador durante décadas de ingenieros he enseñado en todas las áreas de ingeniería. Por lo tanto, a mí que no me venga con cuentos que ella en los años 80 ya estaba metida en robótica. Eso no es cierto. No es cierto. Eso ya viene de manera posterior o que me venga a decir que ella estudiaba inteligencia artificial. Para que en esos años estuvieras en inteligencia artificial, que yo sí lo hice, tenías que haber estado en una parte muy ligada a la matemática o muy ligada a la investigación computacional. Ojo, investigación computacional de alto nivel. Si Xochitl Galvez ni siquiera tenía la licenciatura, se tituló muchos años después de que terminó la carrera, ella no podría haber hecho ningún posgrado porque para un posgrado tienes que presentar el título de licenciatura. Entonces, es la ignorancia andando, no sabe nada y creo que cada vez vamos a ver... Ayer la doctora Sheinbaum no tocó los temas de tecnología, pero mira, porque se dedicó al tema de la mujer por ser hoy 8 de marzo. Entonces, más bien planteó toda la problemática, pero ya ves, los periodistas, al igual que las mañaneras, pues preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? No, hay una diferencia enorme, la doctora Sheinbaum es una persona seria, es una persona que calibra cuáles son los aspectos técnicos, por ejemplo, le plantearon ¿y cómo resuelve el problema del tráfico de la autopista México-Querétaro? Que se llegan a hacer ya hasta 8 horas. Ella dijo, pues el tren, un tren, y ella se comprometió. Una vez tuvimos un tren rápido, Querétaro, Ciudad de México, en el cual hacías dos horas y media, pero lo privatizó Cedillo. El problema es que lo privatizó Cedillo, y eso hay que recordárselos a los del PRI, porque ese tren que funcionaba muy bien, era un tren eléctrico, Manuel, dos horas y media entre Querétaro y Ciudad de México, lo privatizaron. Lo privatizaron y como lo entregaron a compañías extranjeras, Kansas City Southern, que ya fue adquirida por una empresa canadiense, pero bueno, quitaron los trenes de pasajeros, lo que señala el presidente todas las mañanas. Lo quitaron y dejaron lo de carga, porque según eso es más lucrativo. ¿Qué vamos a ver de esta señora? Puros dislates, puros dislates. Creo que nos vamos a pasar durante estos meses escuchando puras tonterías como esa de que el petróleo mexicano no sirve para hacer gasolinas. Pues ha de pensar que sirve para hacer gelatinas, porque... Bueno, yo esperaría que no, yo esperaría que no. Ángel, esta última ronda, de hecho, es nuestra editorial, no tenemos aquí el logotipo del ITAM ya gratis. El día de hoy, la editorial de Reporteros MX en Sin Máscaras es el ITAM y la Ibero presionan a Claudia Sheinbaum. Curiosamente, Ángel, me llamó mucho la atención dos publicaciones de ambas universidades. Me gustaría iniciar con el ITAM que a través de sus redes sociales compartió lo siguiente. Diálogo con las candidaturas a la presidencia de la República. Jorge Álvarez Maynes, 6 de marzo, bueno, ya pasó, nadie se enteró, desde luego. Xochitl Galvez sería el 2 de abril a las 11 de la mañana y resaltan que Claudia Sheinbaum ya ha sido invitada pero no ha habido confirmación. Eso por parte del ITAM. Y luego, como queriendo y no, en coincidencia plena, sale la Ibero a soltar el siguiente tuit diciendo la Ibero ha invitado a dialogar con su comunidad a quienes están contendiendo por la presidencia de la República. A lo largo de los últimos días ha recibido diversas confirmaciones. La doctora Sheinbaum no ha confirmado aún su participación. Ángel, me equivoco al decir que las casas universitarias privadas como lo es el ITAM y como lo es la Ibero pues están haciendo un pronunciamiento público que parece muy político. ya todos nos aceptaron menos Claudia. Ya tenemos a los candidatos, Claudia no nos confirma. Tiene que ir Claudia Sheinbaum al ITAM, tiene que ir Claudia Sheinbaum al Ibero, tiene que ir por ejemplo a la comunidad universitaria del ITAM que apenas la conforman dos mil universitarios, Ángel, en comparación a la de otras casas universitarias como la UNAM que cada año recibe a diez mil estudiantes nuevos. ¿No te parece que hay una especie de mecanismo de presión para llevarla en un terreno donde se sabe jugaría de visitante? Mira, yo creo que la doctora Sheinbaum puede aceptar. Lo que no es válido es que le quieras imponer fechas o también ella tiene que manejar su agenda. Yo más bien diría en el caso del ITAM que el ITAM tendría que hacer una autocrítica Manuel porque el ITAM ya gobernó el país. Porque hay que recordar que en el neoliberalismo de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto de los principales cargos en la economía del país que fue un desastre fueron egresados del ITAM. Ahí está Pedro Asper Arnella por dar un ejemplo. Georgina Kessel que fue secretaria de energía y gobernaron de manera pésima. Pésima. Hay que tomar en cuenta Manuel yo he tenido este tipo de debates pero el 90% de la investigación que se hace en este país se hace en instituciones públicas. Eso lo tiene que saber el pueblo de México. Solo un 10% de la investigación que se hace en el país es de instituciones privadas. Porque no les interesa porque son unas escuelotas escuelotas o sea no la investigación es resolver problemas abiertos que nadie ha resuelto. Se resuelve medio parcialmente. Te pongo un ejemplo la vacuna contra COVID-19. Ah bueno pues ese era un problema abierto porque en el momento en el que se da la pandemia no había vacunas de COVID-19. Ah bueno entonces tienes que entrar. Y está perfectamente demostrado basta ver en las listas del Sistema Nacional de Investigadores que es pues la crema innata de la investigación en este país y si tú comparas mira yo mucho tiempo hice la comparación nada más para que te des una idea yo trabajé me acabo de jubilar en la Universidad Autónoma de Querétaro pequeña es una universidad pequeña 30 mil habitantes tenemos un presupuesto actualmente de 3 mil millones de pesos para que te des una idea la UNAM tiene 40 mil somos una universidad pequeña ni siquiera mediana pequeña ¿no? somos más chicos que la Michoacana de San Nicolás Hidalgo o en Pueblo bueno solo mi facultad la de ingeniería solo mi facultad la de ingeniería tenía más miembros del Sistema Nacional de Investigadores que todo el tecnológico de Monterrey Campus Querétaro todo el tecnológico una una de nuestras 12 facultades y con la misma comparación mi universidad pequeñita ha tenido más investigadores nacionales que todo el TEC de Monterrey sede Monterrey lo mismo sucede con el ITAM y no se diga con la Ibero es decir este tipo de universidades pues sí tienen mentalidad neoliberal más el ITAM más el ITAM pero los del ITAM deberían de pedir perdón ellos presumen de que forman principalmente economistas o administradores públicos ya gobernaron de la mano del PRI del PAN y lo hicieron pésimo Felipe Calderón claro ellos son los que se inventaron el dogma de que si tú aumentabas el salario mínimo iba a aumentar la inflación ellos son los que se inventaron que el problema de la recaudación fiscal eran los vendedores ambulantes no los grandes contribuyentes que no pagan impuestos entonces el ITAM mira sinceramente en qué ha contribuido el ITAM al desarrollo de México nada a mí me gustaría que el ITAM nos dijera cuáles son sus carreras de física de química de energías alternativas si están formando ingenieros que van a diseñar paneles fotovoltaicos microchips semiconductores nada a la manga están formando abogados y economistas sí pero pero mira abogados como ha señalado el presidente qué mérito tiene que ser abogado cuando sacas una sentencia por corrupción porque por debajo del agua le diste dinero al juez que te va a favorecer con su sentencia no y mira como economistas chafas porque toda esta riqueza del petróleo que di repito 6.7 billones de ingresos petroleros más 10 billones de deuda fueron todos estos neoliberales del ITAM que se quedaron con ese con parte de ese dinero que no lo supieron administrar que no nos vengan con cuentos esos neoliberales del ITAM ya gobernaron este país durante 18 años y a mí me gustaría saber que la gente de México nos dijera quienes mejoraron la calidad de vida de las personas y de sus familias en esos 18 años aumentó la pobreza Manuel aumentó la corrupción esos del ITAM son iguales o peores de corruptos porque son corruptos de cuello blanco así es que que no exijan a la próxima presidenta de México yo creo que va a ir sí sí va a ir les tiene miedo no no les tiene miedo Claudia Sheinbaum es una verdadera científica y si la van a ir a querer cuestionar desde el punto de vista neoliberal creo que hoy en día la doctora Claudia Sheinbaum tiene datos irrefutables del desastre de la política neoliberal en México y yo le pedí a los del ITAM ya para cerrar Manuel mira pregúntale preguntémosles todos a los del ITAM dónde están las grandes obras que crearon los neoliberales formados en el ITAM en 18 años de haber gobernado este país la barda de Tula la barda de Tula de 12 mil millones o sea dices oye dices tú el petróleo mexicano no sirve para generar gasolina a ver Xochitl Galvez y entonces por qué querían construir una refinería ahí en el arco norte Xochitl Galvez creo que el peor enemigo es su lengua porque hasta presumía que había convencido a Felipe Calderón de construir la refinería en Hidalgo ah entonces en ese tiempo el petróleo mexicano si servía para hacer gasolina ahora ya no no la verdad que mira chafas esos del ITAM que como dice Humberto Vega se sienten dueños de México yo mi perspectiva te digo en 10 años de investigación trabajando a primerísimo nivel o sea yo trabajé a nivel europeo canadiense norteamericano en 10 años de estar en congresos internacionales en mi línea de investigación Manuel nunca jamás vi a un profesor de una universidad privada mexicana en esos congresos a los que no vas cualquiera o sea no es que entro no 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 te revisan su trabajo y si es de calidad le pasas manito y si no no yo ahí siempre coincidí con gente de la UNAM del Politécnico y de Universidades Públicas una sola vez en Austria saludé a un investigador del ITESO de Guadalajara pero que no iba como expositor iba como oyente pero los que exponíamos en esos congresos repito con investigadores del Reino Unido de Alemania de Francia éramos mexicanos profesores de universidades públicas ahora sí que el que no conoce a Dios a cualquier barbón se linca a mí no me apantallan mira yo formé en aquí en un posgrado le formamos al TEC de Monterrey a todos sus profesores de matemáticas y yo siempre decía ellos nosotros no les mandamos a estudiar a nadie porque no tienen nada que enseñarnos pero ellos sí nos mandan y yo trabajaba una línea de investigación ojo eh tecnología informática en matemáticas que es software pues no no tenía nada que enseñarnos no es mira no es echar grilla por echar grilla no pero es justo de poner los puntos sobre las cien yo diría que le bajaran dos rayitas a su tonito la doctora Claudia va a ir estoy seguro no no les tiene miedo no este y que bueno la Ibero es más crítica acuérdate del movimiento yo soy 132 Peña se detonó pero se detonó gracias a la actitud crítica de los estudiantes de la Ibero acuérdate que también estudiantes de la Ibero participaron en el movimiento de 1968 son jesuitas el ITESO también es de los jesuitas pero son más críticos no el ITAM el ITAM son más responsables por esta política neoliberal yo he tenido exalumnos que han tomado posgrados en el ITAM y les llevan a puros este extranjeros de decirles que no que Pemex no funciona que se debe de vender etcétera etcétera a quien a las compañías que ellos representan o sea no mexicanos ustedes Pemex no oye Pemex durante 80 años Manuel fue el motor del desarrollo científico y tecnológico de este país fue quien proveyó la papa para que este país funcionara que Sechil Galvez nos venga a decir que no sirve no sabe dónde tiene los pies en la tierra la señora no 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 tiene ni la mínima idea pero bueno escogieron mal a su candidata pues ahora pagan el precio ¿no? Doctor Ángel Valderas como siempre un privilegio poder platicar con usted me añadían aquí a su pregunta de obras emblemáticas de Calderón también añadieron la suave crema ¿no? Pues sí efectivamente que no muy chafa muy chafa yo mira si no fuera tan trágico si no fuera una candidata a la presidencia yo me iría con las parodias de Globalist es puro pitorreo es que es puro show Manuel no puedes armar una discusión seria con alguien que te dice que el petróleo mexicano no sirve para hacer gasolinas después de décadas décadas que las refinerías mexicanas han procesado petróleo mexicano para usarla para producir las gasolinas que usa Xochitl Galvez Marco Cortés Alito Moreno todos los panistas y todos los priistas ellos usan gasolinas hechas en México y a ver señora Xochitl Galvez si compra gasolina en British Petroleum es gasolina mexicana y si compra gasolinas en Total Energy francesa es gasolina mexicana y Shell vende gasolina mexicana y ExxonMobil venden gasolina mexicana eso yo lo he dicho muchas veces y con qué y de dónde se hace esa gasolina pues sale de Tula sale de Ciudad Madero básicamente los gringos los gringos son los mensos ¿no? o sea los gringos están bien güeyes porque por eso tienen 130 refinerías por eso Texas tiene 56 refinerías ¿por qué no? ah porque el petróleo gringo si sirve para hacer gasolina y el petróleo de Arabia Saudita si sirve para hacer gasolina híjole el petróleo mexicano no y lo viene a descubrir después de décadas oye tenemos más de 100 años produciendo gasolinas a partir del petróleo mexicano Manuel más de 100 años y por qué hoy hoy el presidente señaló a a Franklin Delano Roosevelt y le agradeció que no hubiera invadido México con la nacionalización del petróleo en 1938 y quienes fabricaban gasolinas con el petróleo mexicano pues eran empresas anglosajonas entonces pues pues sí muy poco serio este Manuel ya sé que me vas a preguntar mis redes sociales Ángel Valderas estoy en X justamente sin pelearme tanto estoy en YouTube y estoy también en Facebook también como Ángel Valderas y te mando un saludo cordial acá también mi gato que hoy sí se echó toda la plática un poco le dio hueva pero sí no cuando se trata de Xochitl Galvez él como que dice no no hay que recomendarle un pediatra hay que recomendarle un pediatra verdad sí así es es un veterinario ándale querido doctor te envío un fuerte abrazo con mucho cariño y estamos en contacto hasta luego es el doctor Ángel Valderas